¿Qué es la Policía Nacional? ¿Qué es la Policía Nacional? La Policía Nacional tiene ya 28 años de servicio, 29 exactamente el día de ayer, hacia abajo, y todos ya son policías de Policía Nacional, o sea las ex policías, ya estamos pues poco a poco pasando a retiro. ¿Cuáles son los logros, mi general, aquí en la región pura específicamente? Mira, tengo yo 14 meses en esta región y la verdad que yo hago un balance positivo, hemos incrementado nuestra producción, hemos, yo estoy seguro que la aceptación ciudadana hacia la policía ha mejorado, tenemos mejores relaciones con la población, con los sindicatos, por ejemplo, agropecuaciones populares, tenemos un diálogo permanente. Claro, sobre todo con las juntas regionales también, el diálogo de estar juntos. Estamos también implementando los barrios seguros donde la policía ahora va a acercarse al ciudadano, ya no el ciudadano, así te da la comisaria, sino el barrio seguro, mandamos policía a los barrios que necesitan, entonces ese policía será pues el que patrulla a sus calles, el que toca la puerta para saber si tiene algún problema de seguridad. Ahora que está usted manejando, Madre de Dios, ¿cómo está viendo esto? Bueno, Madre de Dios, también tenemos ahí el mismo problema en diferentes geografías, minera ilegal, tema de trata de personas por fines de explotación sexual o laboral, bastante delincuencia porque donde hay pues una economía ilegal siempre hay, jala otros tipos de delitos de sicarios, de bandas, de arranchan oro, venganza entre ellos mismos, entonces pues hay un trabajo ahí. Pero en ambos lados, nosotros por ejemplo en Madre de Dios, ya se ha hecho de la destrucción de motores generadores que cuestan mucho dinero, más de 300 motores frente al año pasado que solamente se ha destruido 30. Sí, general, me ha sido muy amable, general Tello, de conversar con Foro Tello de repente un mensaje a esta subregión. Sí, mira, ya se acercan las fiestas navideñas de año nuevo también, y pedimos a la población pues conducirse con bastante cordura, no beber y manejar porque esa es una tragedia, porque atropeas a alguien, vas preso o alguien muere, dos familias en tragedia, y solamente educarnos un poco, cumplir las disposiciones que da la autoridad municipal, la policía nacional, porque lo que buscamos es su mejor tranquilidad y también su bienestar. ¡Gracias!